¡Suscríbete al canal! Hoy entendí que no soy nada para ti Finges siempre y eso duele ¿Qué piensas tú? Que mi amor es común No, cariño, yo soy más Ponte lo que aceptas ¿Qué piensas tú? Abre los ojos, por favor Estoy llorando y el dolor No me daría a copiar Y a veces yo Hoy no sé qué hacer Recuerdo ver Pero yo sé que me vas a recordar No pidas amor y te sientas muy mal Me lastima Me lastima No pidas amor y te sientas muy mal No pidas amor y te sientas muy mal Arriba, 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 arriba Eso, muchísimas gracias Ahora me voy No pidas amor y te sientas muy mal No pidas amor y te sientas muy mal Ya estoy en el que no pidas amor y te sientas muy mal Ya estoy en el que Ya me cescara No pidas amor y te sientas muy mal Así voy No pidas amor y te sientas muy mal Me lastima Me lastima Tu intercisión No pidas amor y te sientas muy mal La manita arriba, la manita arriba De la hora de la manita Terminamos con la manita arriba, arriba, arriba Eso, muchas gracias No pidas amor y te sientas muy mal No pidas amor y te sientas muy mal